Hola, ¿qué tal? Soy el Dr. Pedro Solf, médico cirujano y especialista en medicina estética y al día de hoy te quiero presentar Venus Viva, el tratamiento ideal para secuelas de acné, poros abiertos y rejuvenecimiento facial. Venus Viva es radiofrecuencia nanofraccional que es superior al láser ya que se puede trabajar en todo tipo de piel y con resultados más rápidos y en menos sesiones. Esta tecnología realiza una alta estimulación de colágeno para el relleno de cicatrices en las secuelas de acné. Te invito a conocer más de esta tecnología en el centro de estética Solf en cualquiera de nuestros dos locales.